Los viejitos de aquí de mi comunidad me vienen a buscar para que lo lleve a equisitio, lo lleve a hacerse algún examen, a eso, cualquier cosa. Igualito esto es como si fuera una ambulancia, no los llevo sin ningún compromiso, así que como una labor social, porque yo sé que lo que, cómo está la cosa ahorita con la comida, con todo, los precios que están, y sé que eso no cobran así, porque lo sé yo, lo que cobran es tontería, no importa la hora, no importa el día, a veces yo estoy durmiendo en la casa y me vienen a buscar inmediato, salgo, no tengo problema, termino la labor que tengo que hacer, y paro el carro traje y me acuerda dormir igualito, eso se vuelve a recuperar, pero a veces una vida no se puede recuperar si no se le presta la debida de emergencia. Estuve llevando gente que me llegan de madrugada aquí, tres veces he llevado al Pérez Carreño, gente, más que todo, mujeres embarazadas, que estaban pariendo y de emergencia la he tenido que llevar allá, porque a veces en el hospital no la podían atender, en el de Carrizal, en la materna de Carrizal, entonces lo que me quedaba era sacar la urgencia para Caracas y gracias a Dios, todas salieron bien. En estos momentos tengo una hermana, que se encuentra bastante delicada de salud, en terapia intensiva del Hospital Vitorino Santaella. Cuatro días sin prenderlo, siempre lo estoy prendiendo, ya tiene que como me he barado aquí, lo prendo cada cuatro días para que no se me termine de descargar la batería. El carro como se ve, está barado por gasolina, no puedo ni buscar medicina, ni buscar a mi hermano para trasladarla a mi hermana, para trasladarla al hospital para que tenga ahí pendiente, mientras yo estoy haciendo otra de diligencia. Eso no significa de que yo vaya a cambiar, igualito sigo prestando el apoyo a mi comunidad, para... y esperar pues, no esperar hasta Dios de que mi hermana salga bien de ahí. ¡Gracias!